El motorizado de 32 años murió al estrellarse de frente contra un camión en el kilómetro 105 de la carretera Panamericana Sur. Producto del fuerte impacto, el vehículo explotó y el cuerpo de la víctima quedó a varios metros de donde ocurrió la tragedia. Más detalles con Jairo Castillo. En el kilómetro 105 de la carretera Panamericana Sur, en Rivas, de manera trágica murió el motorizado Juan Carlos Echeverry, de 32 años de edad, al estrellarse de frente contra un camión que transportaba a Piedrín, víctima que quedó volcado. De la fuerte colisión, la moto del joven explotó. Según testigos, el motorizado que se desplazaba de sur a norte invadió el carril del camión, cuyo conductor resultó ileso y fue trasladado a la delegación policial de Rivas, mientras se realizan las investigaciones. El oxiso habitaba en el municipio de Belén, Rivas, y regresaba de su centro de trabajo. Su muerte fue instantánea al sufrir un trauma cranocefálico severo y exposición de las vísceras. En Acción 10, Jairo Castillo.